Palabras de la Primera Dama de la Nación, señora Adín Heredia Alarcón. Gracias. Bueno, encantada de estar en esta ocasión con ustedes para acompañarlos a la instalación de esta comisión multisectorial de un tema que el presidente Ollantumala considera muy importante, que va de la mano con el cumplimiento de los objetivos del milenio y de, además, un tema prioritario del gobierno que es la lucha contra la desnutrición infantil, que también pretendemos atacar con el desarrollo de la dieta andina. La verdad es muy importante el lanzamiento de esta comisión multisectorial porque va a permitir el desarrollo de esta dieta andina que básicamente lo que queremos con esto es, como ya he señalado en primer lugar, buscar, luchar contra la desnutrición infantil, fomentando, además, en segundo lugar, la revalorización de nuestros productos originarios, de aquellos productos que nuestros campesinos altoandinos han sabido recuperar y mantener para el bienestar de nuestra población, como son, por ejemplo, los granos andinos, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, el tarwi. Y en tercer lugar, generar buenas prácticas alimenticias con productos nutritivos y saludables. Y de paso, ir desterrando entre la dieta de nuestros chicos, entre la dieta de nuestros niños y niñas, todo lo que sea comida chatarra. Entonces, es un paso importante para Ollanta y para mí como familia porque va a permitir también generar conciencia en la población de lo importante que es para nosotros, nuestros productos originarios, nuestra buena papa nativa, nuestros granos andinos, los productos que se producen en cada una de las regiones y pisos ecológicos de nuestro país, que es tan diverso y maravilloso en producción. Es a veces chocante para mí ver cuando viajo que hay niveles de desnutrición altísimos en pueblos cuando tenemos productos magníficos y nutritivos como la quinoa, por ejemplo. Y ahora que hemos estado pasando el foro de ASPA, les cuento que, por ejemplo, la primera dama de Líbano tenía una dieta especial que su médico le había dado y me decía, es únicamente a base de quinoa, únicamente a base de quinoa. Entonces, nuestra quinoa ha traspasado las fronteras, pero muchas veces productos originarios nuestros no están en la mesa familiar del peruano, porque están muy caros. Entonces, tenemos que comenzar a promover, no solamente a promover desde el punto de vista del mensaje, sino también, y por eso están acá muchos ministerios representados con los ministros y viceministros, buscar, por ejemplo, promover la producción, que nuestros campesinos tengan una buena semilla, que nuestros campesinos puedan ser articulados con el mercado y de pronto el Estado también, con sus programas sociales, poder comprar producción local, poder comprar productos originarios que permitan, con una dieta balanceada y nutritiva, fortalecer la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, pero sobre todo, luchar contra la desnutrición de nuestros niños, que en ciertos lugares, como en Huancabelica, la región más pobre del Perú, dos de cada, uno de cada dos niños está en estado de desnutrición crónica, lo cual para mí es insultante, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tema de la dieta andina, ahora que se está conformando la comisión multisectorial, también vamos a ir trabajándola y promoviéndola desde, como ya ha señalado Milton, desde esta designación que me ha dado la FAO de embajadora del año internacional de la quínoa, pero también hay que ir comenzando a ver que el tema va más allá de solamente comenzar a trabajar dietas o recetas en cada uno de los lugares, sino también articulando con la revalorización de nuestra cultura. Para nosotros esto es sumamente importante porque comenzar a reconocer en nuestra biodiversidad y en nuestra gran gama de productos, que son productos que pueden, como en el caso de la quínoa, ser reconocidos por la organización, por las Naciones Unidas, como un producto que pueda ayudar no solamente al Perú, sino al mundo en la lucha contra el hambre, nos llena de orgullo. Desde esta posición de embajadora de la FAO, pero también como parte del movimiento de las Naciones Unidas contra la desnutrición infantil, yo me comprometo a trabajar con ustedes, a promover, a salir, a viajar, a dar a conocer y a quizás recuperar esa tradición milenaria que cada pueblo tiene para comenzar a hacer recetas y dietas andinas en cada uno de los lugares. Nada más por decirles que acompañando este esfuerzo, acompañamos también el esfuerzo del gobierno por la inclusión social, por la lucha contra la desnutrición infantil y, lo más importante, generar en nuestra población una reducción de la pobreza, no solamente de la pobreza general, sino del cierre de brechas de la pobreza. Porque a veces la pobreza y la desnutrición, tú puedes atacarla, digamos, en un territorio, pero la diferencia entre un niño del campo y la ciudad sigue siendo muy marcada. Esperamos que esta propuesta de la dieta andina también ayude a combatir la desnutrición, la pobreza y el cierre de brechas. Muchísimas gracias a todos ustedes. También es tarea de ustedes promover nuestra cultura, nuestros productos originarios y tal vez, junto con Apega, nuestra sociedad y nuestras familias, por ahí pueden tener recetas importantes que puedan ayudar a nuestra dieta andina y a luchar contra la desnutrición de nuestros niños. Muchas gracias. El mousse de quinoa, ese es el arroz con leche de quinoa, pero hay un mousse de quinoa buenazo, que ese sí le encanta a mi hija, porque lo ponen con chocolate. El mousse de quinoa, que además lo descubrí en Cunamás, porque en algunos paseos que hemos tenido en Cunamás, preparan un mousse de quinoa exquisito, que lo combinan con chocolate y riquísimo. Y después hay queques también de quinoa. Bueno, acá hay variedades de quinoa, en realidad. En realidad yo soy recontra dulcera, o sea que todo lo que me pongan dulce lo como. Señora Naviga, estamos en vivo para Canal de N. Hola, ¿qué tal? La comida que más le puede gustar, presidente Urbana. A él le gusta el ají. Ahora estamos con el ají de quinoa aquí, que es muy rico. No le he probado, pero este debe estar riquísimo. Vamos a probarlo, ¿ya? A ver que vean, a ver que vean. Oye, yo solita voy a probar. Sí, después, después todo. Bien rico. Bueno, primero, lo que se pretende hacer es fomentar la producción, porque, como sabes, la quinoa está muy cara para la mayoría de familias, pero hay que hacer el esfuerzo desde el Estado, de hecho lo están haciendo el Ministerio de Agricultura, para comenzar a fomentar la producción de quinoa, a tener una buena semilla, a conectarlo con los mercados, a nuestros campesinos, productores de quinoa, y luego comenzar a enganchar con el tema de la dieta andina, porque está la quinoa, están los granos andinos, pero también está la anchoveta, tenemos producción variada en todas las regiones del país, y la idea es, como he señalado ya, para mí tres cosas fundamentales, luchar contra la desnutrición, revalorar nuestros cultivos originarios y fomentar buenas prácticas que promuevan una dieta nutritiva, saludable y alejar el tema de la comida chatarra, de la dieta de nuestros niños. Básicamente, para mí es lo que significa el proceso de hacer y fomentar y promover a nivel nacional, y ojalá a nivel internacional, también nuestra dieta andina. Y tener una marca, una marca como país de una dieta, así como tiene España la dieta mediterránea, tengamos nosotros también nuestra marca de dieta andina, una dieta cholo, una dieta muy peruana, muy nuestra.